¡Que el ritmo no pare! ¡Se acumulan las noticias de Star Wars! Titulares, Dave Filoni habla sobre la serie de Asoca, nueva imagen de The Book of Boba Fett revelada, ¿esconde algo? Ludwig Goranson es nominado a los Grammy por la banda sonora de The Mandalorian y para terminar, sección de coleccionismo, nuevos puntos revelados en la campaña Bring Home the Bounty. Hola a todos perdidos y perdidas en HOD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Cada día se acercan más las series de Star Wars y con ello la nueva era de Beskar que vamos a tener en la saga. Y como es lógico, pues también cada día se acumulan más y más noticias, así que seguramente a partir de ahora vais a tener muchos vídeos en el canal dedicados precisamente a eso, a noticias con todas las revelaciones que vamos teniendo. De hecho, hoy vamos a hablar de nuevo de nuevas noticias relacionadas con el artículo de Empire que en principio saldrá el próximo viernes 25 de noviembre, si no me equivoco. Y empezamos hablando, nada más y nada menos, que de Dave Filoni, porque ha hablado sobre la serie de Asoca. En su entrevista para Empire, Filoni habló sobre el progreso de la serie que está escribiendo en estos momentos. Es emocionante, tengo que decirte, dijo Filoni sobre el proceso de creación del guión. Es algo que sueñas hacer durante mucho tiempo y es bastante sorprendente cuando finalmente estás en ello y lo tienes que hacer. La serie le ofrece la oportunidad de contar la historia de Asoca que siempre quiso contar, con algunas incorporaciones nuevas. Pensé en esta nueva aventura para Asoca durante mucho tiempo y es interesante ver cómo ha evolucionado, dice. Hace años nunca hubiera imaginado que hubiera brotado como ramificación de la historia de alguien como Dean Yarin o de un bebé que se parece a Yoda. Es una gran lección para mí sobre cómo creativos como Jon Favreau pueden ayudar a darle tal dimensión y profundidad a lo que estás haciendo. Se espera que la serie llegue después de la tercera temporada de The Mandalorian. La verdad es que por ahora estas entrevistas a la vez no están siendo muy esclarecedoras, no están dando información demasiado novedosa, pero simplemente tener información directamente de los directores o creadores de estas series y sobre todo información de Jon Favreau o en este caso de Dave Filoni, pues simplemente con esto yo creo que ya nos sirve para que nos suba el hype a la altura de las nubes de Bespin. Porque sí, que Dave Filoni hable y que nos cuente cosas sobre la serie de Asoca, esto sube pero que mucho el hype. Será interesante además ver por lo que dice si en esa serie de Asoca veremos pues influencias de esas ramificaciones, es decir, si veremos a personajes como Dean Yarin aparecer en la serie o el propio Grogu, tal vez, incluso alguno de los otros personajes que hemos tenido, yo es que me encantaría tanto ver un encuentro entre Asoca y Luke Skywalker y vamos, estoy convencido de que no soy el único. ¿Os gustaría a vosotros ver ese encuentro? En los comentarios me lo dejáis. I love you. I know. Y ahora hablamos de The Book of Boba Fett, ya que hemos tenido una nueva imagen oficial de la serie. Nos ha llegado a través de la página de Star Wars del Reino Unido y en la foto vemos lo que parece ser el palacio de Litorian, por lo que vimos en los trailers, y en ella aparece tanto Boba Fett como Fennec Shand. Lo más curioso tal vez sea el encuadre de esta foto. Vemos una parte donde aparecen los dos personajes principales de esta serie y después vemos un hueco bastante grande a la izquierda de la imagen. Esto ha despertado algunos rumores e incluso Jordan Mason ha comentado ¿A lo mejor han borrado de ahí a alguien? La verdad es que por la composición de la escena podría ser, aunque también me parece un poco un movimiento extraño, ¿no? Porque sacar una imagen donde has tenido que borrar a alguien, con la cantidad de imágenes que tendrán, no darían ese tipo de problemas. Al final yo creo que simplemente es un encuadre curioso. Y seguimos hablando de las series del Mandoverse o del Favroniverse, como sabéis que me gusta a mí llamarlo. Y hablamos ahora de The Mandalorian. Y es que Ludwig Goransson ha sido nominado a los Grammys por la banda sonora de la segunda temporada de The Mandalorian. La verdad es que creo que se la merece. Ya ganó el Emmy a Mejor Banda Sonora y ahora en los Grammys, los premios de la música, ya sabéis, pues yo creo que se merece también un premio, la verdad. De hecho, os recuerdo que va a componer, o que ya seguramente habrá compuesto, la banda sonora de The Book of Boba Fett. Y no me extrañaría que lo viéramos en más series. Por lo menos la de Ahsoka o todas aquellas en las que trabajen Favro y Filoni. Por cierto, todavía no sabemos nada de quién va a trabajar en el apartado musical en otras series, como por ejemplo, será la serie de Obi-Wan Kenobi o la serie de Andor. Doy por hecho que en la tercera temporada de The Mandalorian volverá Goransson. Pero, ¿qué ocurrirá con esas series? Tal vez, y esto sí que lo digo, pues como deseo personal más que nada. Imaginaos que John Williams volviera para escribir la banda sonora de Obi-Wan Kenobi. O al menos, algunos temas principales. La verdad, sería espectacular. Y creo que podrían hacer algo como lo que hicieron con la película de Solo, donde la gran parte de la banda sonora la escribió, si no me equivoco, John Powell, pero el tema principal de Solo lo escribió John Williams. Yo me contentaría con que hicieran algo así para la serie de Obi-Wan Kenobi. Y en cuanto a Andor, personalmente, si en Rogue One tuvimos a Jack Keenob y hizo un trabajo, para mi gusto, colosal, creo que se merecería si él quisiera volver para componer la banda sonora de Andor junto a Tony Gilroy y que, pues también, que digamos que haya un poco de conexión entre proyectos, ¿no? Como que el proyecto de Obi-Wan está mucho más relacionado con las películas, tal vez, con lo cual se merece a lo mejor la banda sonora de Williams, todo el mando Bers, a lo mejor, que se encargue Ludwig Goransson y la serie de Andor, pues, que la haga Jack Keenob. También dejadme en los comentarios del vídeo cuáles serían vuestras apuestas para compositores, para las bandas sonoras de estas series. Y para terminar, vamos con una breve sección de coleccionismo. Power Action Toys, tu tienda online de referencia para figuras Star Wars The Black Series y The Vintage Collection, patrocina Perdidos en Hot. Ayer martes tuvimos nuevas revelaciones de la campaña de merchandising Bring Home The Bounty, que ya sabéis que tiene lugar precisamente todos los martes. Y en esta ocasión nos presentaron dos nuevos funkos muy curiosos, en concreto, funkos de Grogu inspirados en el desfile de Macy's. Ya sabéis que este desfile tiene lugar el Día de Acción de Gracias en Nueva York y en él, pues, sacan unos globos gigantes. Este año habrá uno de Grogu precisamente inspirado en un Funko y ahora Funko ha aprovechado y saca también la figura correspondiente. Ha sacado dos versiones, una más tipo los funkos normales y otra directamente inspirada en el globo, que son las que estáis viendo en pantalla. En esta ocasión, eso sí, no han presentado ni Black Series, ni Hot Toys, ni ninguna figura del estilo. Tal vez en próximas semanas. Yo sigo esperando una deluxe de Boba Fett para su nueva serie en las Black Series y también a lo mejor alguna nueva Hot Toys. Lo veremos en próximas semanas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un gran like si os ha gustado. Suscribíos al canal para apoyarlo, porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Hot. ¿Tu vida está vacía y tienes un jardín del tamaño de un hangar de la Estrella de la Muerte? Pues no se hable más. Adopta un Banta. Estos pequeños gigantes peluditos llevan años sufriendo ataques de dragones crides, caídas en Sarlacc y accidentes de tráfico provocados por moradores de las arenas ebrios de leche azul. Adopta un Banta. Nota, hay que lavarles los dientes, pues son muy orgullosos sobre el tema. ¡Suscríbete al canal!